En primer lugar, gracias a todos por haber venido a la inauguración de este local. Gracias a los compañeros que han venido de fuera, gracias a todos vosotros, a los que habéis participado, a Águeda por haber venido a limpiar, a Carlos por habernos pegado las pegatinas, a una persona muy especial que nos ha donado un cuadro, gracias a todos los que habéis hecho posible que hoy estemos aquí. Bueno, como Secretaria General de la Agrupación Socialista de Sonservera, la verdad es que hoy es un día que me siento súper orgullosa de poder inaugurar este local por primera vez en Sonservera y en Calamillor. Tenemos una casa, una casa para todos los socialistas, una casa que ya era hora que llegara después de todos los años que hemos estado gobernando, una casa que no solo es para nosotros, que tiene que ser para todos los ciudadanos, una casa en la que la intención es que todos participemos y hagamos de ella que sea una gran casa. No queremos que este local esté cerrado, queremos hacer muchos cursos, participaciones de gente, va a haber asesoría laboral de forma gratuita, va a haber orientación, o sea, queremos que sea una casa activa. Yo me acuerdo cuando hace muchos años Pepe me vino a buscar para participar en este proyecto del Partido Socialista que algún familiar y algún amigo me decían, no, estás loca, ¿dónde te vas a meter? Esto, en este pueblo ser socialista era como no vas a encontrar trabajo, era como te estabas estigmatizada para el resto de tu vida. Bueno, hoy tenemos un local, la avenida principal de Calamillor, hoy saldré muy orgullosa por esta puerta, por pertenecer a esta familia y os quiero dar las gracias a todos, primero porque me acogisteis súper bien, porque estoy aquí gracias a todos vosotros, porque todos vosotros hacéis que esta agrupación funcione y como secretaria general estoy muy orgullosa. Y bueno, gracias, y aquí estamos, aquí estaremos, y aquí estuvimos. Y parte de ese proyecto ha sido posible también, porque, bueno, hemos tenido una encarte durante ocho años que está aquí y gracias por el trabajo que has estado realizando, todo esto ha sido posible gracias a todos estos dos años de esfuerzo y de trabajo y bueno, le doy la palabra a Pepe. Creo que Natalia lo ha dicho todo, de la nada hemos empezado a hacer cositas, yo creo que este pueblo había como un concepto de lo que era ser socialista, era un pueblo muy de derechas, con unos arraigos por la parte empresarial muy enfocados hacia lo que era la derecha, la gente de bien era esa y yo creo que nuestra función era darle a conocer a la sociedad y al empresario también que no somos tan malos, que somos gente que tratamos de tener un pueblo bastante activo, tener un pueblo dinámico, no nos tembló el pulso a la hora de exigir incluso a los nuestros enfadarnos realmente con los nuestros para que las inversiones llegaran a este municipio y ahora tenemos un municipio bastante mejor. El otro día una presentación de un partido político dijeron una cosa bonita, yo no estaba pero me lo contaron, dijeron que efectivamente Calamillor tenía unas cosas muy diferentes desde que se forman hacer parques infantiles dentro de Calamillor y tal, pues cambió todo el concepto, el acero del carril bici entre Sonservera y Calamillor también ha hecho que este pueblo fuera más ciudad, no hubiera diferencias entre núcleos diferentes, hicimos según que actuaciones muy importantes y yo me quedo en lo que ha dicho Natalia, que aquí luego al final, a pesar de que siempre hay diferencias, siempre hay, uno siempre en las familias pasa, a veces hay problemas, por lo general no se han exteriorizado y tal, porque cualquier problema que hemos tenido se ha tratado de solventarlo dentro y decir que esta familia va imprechendo, o sea, esta familia lo que vemos es que es una realidad, por primera vez en la historia de la democracia el PP no ha gobernado dos legislaturas consecutivas, esto es, marca una pauta diferente, yo creo que no estamos en una posición de perder ningún voto solamente, lo que nos puede pasar es que lo ganemos y yo creo que este año lo que hay que hacer es una buena campaña con todos, tenemos un local y hacer una campaña y hacer piña para al candidato o la candidata que se quiera presentar o que esté en condiciones de llevar un buen equipo, la función nuestra es de apoyarlo y yo creo que ahí estamos totalmente de acuerdo y en eso estamos. Yo solamente tengo cara de decir a este partido, porque el partido siempre ha sido nuestra base, es un partido con principios, tenemos criterios y a veces nos podemos equivocar, pero lo hacemos de lo mejor que sabemos y esto es lo que quiero que quede constante, constancia. Por lo otro, le paso la palabra a Silvia, que es nuestra secretaria general de Mallorca y gracias por la presencia de todos. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas, la verdad es que es un honor poder estar esta tarde aquí, gracias Natalia por invitarnos, es un motivo de alegría poder inaugurar una sede de los socialistas en Caramillol, en Sonservera, después de ocho años gobernando y también quiero hacer como secretaria general de los socialistas de Mallorca un reconocimiento a la gestión municipal, a Pep Barrientos, pues porque en ocho años la impronta de los socialistas se está anotando en este municipio, la cohesión, los proyectos para el pueblo, las políticas sociales y creo que todo esto que se está llevando y vertebrando desde la institución, desde el ayuntamiento, poder tener un espacio para los militantes y para los ciudadanos, porque al fin y al cabo nosotros somos socialistas por muchos principios y por valores, pero sobre todo por la gente, porque queremos servir a los ciudadanos, tiene más motivo que nunca, hay razón de ser que podamos inaugurar esta tarde esta sede. Además yo creo que rememorando y reivindicando algo que igual los últimos años los socialistas habíamos perdido un poco porque quizás nos habíamos acomodado un poco en las instituciones, burocratizando, que era este contacto más directo con la ciudadanía. Y creo que es muy pertinente inaugurar esta sede en un momento en que la ciudadanía nos está reivindicando más participación ciudadana, quiere ser más escuchada, quiere tener más presencia más allá de su voto cada cuatro años y por tanto esto tiene que ser un lugar para los vecinos, un lugar para los socialistas del municipio, pero también un lugar donde podamos trasladar la voz y los problemas de la ciudadanía a través de la acción municipal y del ayuntamiento que para eso tenemos a grandes compañeros que cada día se están dejando la piel luchando para que las cosas vayan mejor. Estamos a cinco meses de unos comicios que son muy importantes, cinco meses donde necesitamos todos y cada uno de los votos y de la implicación vuestra, de todos los militantes y de los ciudadanos para consolidar el gobierno municipal, tener mejor resultado si cabe, porque socialistas es un pueblo de izquierdas y a la vista de las últimas elecciones europeas también lo hemos visto, que hay aquí una base social importante que confía en nuestro proyecto y que después de estos años de renovación del partido, con una hoja de ruta clara más a la izquierda, con un nuevo secretario general que hemos votado entre todos, que es Pedro Sánchez, y todos los procesos participativos que hemos impulsado en este último año a nivel de primarias con Francine Armengol para elegir a nuestros candidatos en el Consejo de Mallorca, las principales instituciones, esto nos avala, nos legitima y sobre todo nos reconecta con los nuevos tiempos. Yo estoy muy contenta de estar aquí esta tarde, yo creo que este es el camino, el camino de la participación, de servicio público, de escuchar a todos los ciudadanos, porque somos socialistas por los ciudadanos, para ayudar a la gente sobre todo que lo está pasando peor, no voy a hablar de todo lo mal que lo está haciendo el PP porque lo padecemos todos en nuestras propias carnes, han sido tres años donde hemos retrocedido 40, este último año, este año por fin, ya dejamos atrás el 2014 y se abre una ventana de optimismo de cara al futuro para cambiar las cosas, porque es año horribilis en lo social, en lo económico, en lo político, en lo institucional, y por tanto necesitamos entre todos hacer un cambio y darle un buen revulsivo para devolverle la esperanza a la gente, y yo estoy convencida que con candidatos como Chisco Miralles en el Consejo de Mallorca, entre todos y todas lo conseguiremos, con el Eusia Fons. Muchas gracias Natalia, muchas gracias Silvia de Pé. Bien, venir a Son Cervera es un gusto, porque ahí tenemos bons amigos, y la verdad es que con el Pep han compartido años de gestión, yo como valde del Gai de Lleida y yo como valde de Son Cervera, y la verdad es que da gusto hacer trabajo con gente que tiene ganas de transformar, en este caso, el su pueblo. Nosotros os contaré una miqueta del que fem, que es que estamos en marxa, estamos en moviment per visitar los pueblos de Mallorca, porque como todos sabeu, el Consejo de Mallorca es una institución desconocida para los mallorquins, es una institución que yo diría que en aquests momentos ha hecho que más necesitamos los mallorquins, y es una institución que más aturada ha estado en aquests momentos precisamente de crisis, y por tanto han patido la manca de iniciativa política del Partido Popular. Han de pensar que el Consejo de Mallorca gestiona los servicios sociales de Mallorca, los servicios más básicos para atender las necesidades de las personas más necesitadas de la nuestra sociedad. Y es la institución que menos presencia y activismo ha tenido en la dinámica de la nuestra isla. Per tant, yo creo que esto es un buen ejemplo y un buen apunt para reflexionar y para saber qué es el papel que han de jugar las instituciones, las instituciones públicas, las administraciones públicas, a la nuestra sociedad hoy en día. En los momentos que tothom está teniendo un debate muy duro en contra de los políticos, de las políticas, de las administraciones, son conscientes, pero yo creo que es el momento más que más que más que hemos de hacer un paso adelante. Es el momento más que más que nos hemos de unir y hemos de hacer front a esta dinámica privatizadora y dinámica de reducir el poder de las administraciones públicas. Porque es que, por la fin, la administración pública es un instrument que tenemos, los que somos abajo, los ciudadanos, los que estamos más abajo de todo, los instrumentos que tenemos para hablar de tú a tú en los poderes reales, que son los poderes económicos y que son los que intervenen en la nuestra sociedad. Per tant, si tenemos un ajuntamiento de Son Cerveja fort, podremos hablar fort y claro en los poderes fácticos o talers que tengamos. Si tenemos un ajuntamiento de Son Cerveja fort, podremos plantejar unes condiciones mejores para nuestra sociedad. Per tant, d'això se trata. En aquells momentos no es casual que se estigui criticando a gestores públics, a administración pública, a las instituciones, porque es una estrategia para debilitar más. Yo sé que es una cosa muy simple, pero es que es así de simple, cuando se actúa, y es así de simple el papel que sumece a la ideología de la dreta cuando gestiona las administraciones públicas. En front d'un poder público, d'un sector público, que pugui intervenir en la sociedad, que pugui garantir unos derechos sociales, unos derechos básicos con la educación, con la sanidad, con las ayudas de la dependencia, para poder igualar y para dar una mano a aquella que va más enrere, la política que se está haciendo es todo el contrario. Vamos a retirar unos, vamos a dejar que el mercado reguli todo, vamos a dejar que el mercado posi todo el mundo en su puesto, y efectivamente, quien tiene duros, como dice el Gaita, no sé si siempre aquí lo dice, quien tiene duros fuma puros, y quien no tiene fuma paper. Per tant, y esto es lo que nos está pasando, que los que tienen duros fuma puros, y los que no en tienen, los que no en tienen, fuma paper. Per tant, yo creo que se trata de intervenir, de tener una institución fuerte, y por eso necesitamos políticos que tengan el suporte de la ciudadanía de una manera amplia. Y eso es lo que nos dedican, y yo creo que esa manera de hacerlo es, como eso voy, trepitjando el carrer, obrindo sus portes, siendo transparents, dejando participar la gente, obrindo los partidos de Pita en Ample, como hemos hecho seleccionando el nuestro secretario general, los nuestros candidatos, los 100 primarios obertos, haciendo conferencias políticas, porque si alguien pudiera participar, haciendo el programa electoral que presentamos en la Ciudadanía, y sobre todo, siguiendo honestos y siguiendo responsables en sección de gobierno. Yo creo que es palaç y es notario que no son lo mismo cuando gobernamos, no lo somos, y no son lo mismo cuando no gobernamos. No son lo mismo cuando gobernamos porque todo el día vamos a la mano oberta a oferir pactos, oferir consensos. Y mirar lo que tenemos en el Parlamento, gente que desprecia la oposición, per tant, desprecia la pluralitat d'idees que, com bé deu, si aquí segurament ja som plurals i no tots pensant de la mateixa manera, que ha de ser a dins d'una societat. Per tant, anem a respectar els representants de les minories, de la gent que pensa diferent. Jo crec que això és el missatge que hem de donar de concòrdia, que volem viure plegats i que volem tirar en vant un projecte comú. I d'aquest cas, jo crec que fa el projecte comú d'una illa de Mallorca. Jo crec que Mallorca és molt per fer, molt per fer. Una institució com el Consell de Mallorca pot fer molt, però el que passa és que si tenim una institució que li aturam el maquinari i la deixem aturada, evidentment, és quan el ciutadà no entén què fa aquella institució i no entén per què serveix els serveis que presta aquesta institució. Per tant, tenim endavant una feina dura que és reivindicar una institució. Jo crec que això és difícil, però jo crec que el paper de responsabilitat, la responsabilitat, jo crec que ens exigeix reclamar aquesta institució no per ser una institució sinó pel servei que presta, que són uns serveis molt importants per a la nostra illa i després oferir un marc de col·laboració en els ajuntaments, cosa que no hem tingut, jo diria, aquest darrer quatre anys ha estat una cosa desaboscuda, que no hem tingut gent de suport i jo crec que en les mateixes institucions podien fer moltes sinergies d'estalviar tot bé, els recursos i fer-ho millor, fer-ho millor el Consell i fer-ho millor els ajuntaments, perquè evidentment es pot fer millor, però s'excusa de dir que quan això no funciona bé i no veiem que passi de millorar-ho, anem a Mataró, això no és un missatge constructiu, proactiu, perquè això és feina. I si un repassa la feina que han fet a l'institució, la feina que ha governat quan ha governat el Partit Popular aquí, la feina que fan els governs que hem format part, per exemple, a l'Ajuntament de Sant Cervera, vosaltres compareu el nivell d'activitat política i pública que se fa quan governen uns o quan governen els altres. Per tant, jo vos he de donar-se una hora, bueno, ja me tornem, quan me lanz no haguem me turint, per dir-vos, jo vos deixo, crec que és una bona notícia la oportunitat d'aquesta casa, perquè no tenim res que amagar, a ser en revés, jo tenc la sort de ser del gaire, de tenir una persona que me dóna consells, que m'ajuda i que m'estiren pocs hores, que és el president de govern, així com tinc, cosa que no poden dir aquest del Partit Popular perquè el tenen a Sòria. Per tant, a l'altre, no som iguals, és el discurs fàcil, tot és el mateix, tot són iguals, però a l'altre, penseu-ho una mica, no som iguals. I sé que és dur anar a les bar, anar a la feina, anar a la plaça de defensar el Partit Socialista. Ara que aumé, bé dir, votarem això perquè votarem allò altre perquè més val de fet en rende el germà. Però jo crec que no demòs que ha de tritjar per ser un partit de gent compromesa, en ganes, en seny, en coherència i per tant, jo crec que estic segur que més que mai aquestes pròximes eleccions mos aniran bé i evidentment espero que trobeu un bon candidat o candidata i entre tots passem un som severa millor i una Mallorca millor. Moltes gràcies. Gràcies.